Te vas a acostar, no importa si es una siesta o si tenías pensado dormir toda la noche. En general, sucede a la madrugada. En medio del silencio abrís los ojos y notás que aunque estás completamente consciente de tu habitación, de los sonidos e incluso de los aromas, no podés moverte. Estás completamente paralizado o paralizada. Tratás de gritar pero no podés. Respirás con dificultad e incluso sentís un ardor en el pecho, dolor. Sentís que estás muriendo. Si estabas durmiendo boca abajo no vas a poder darte vuelta. Si estabas durmiendo boca arriba es aún peor. Porque vas a empezar a escuchar extraños gruñidos desde la profunda oscuridad de tu habitación. Y entonces vas a divisar por el rabillo del ojo que hay algo o alguien, una extraña entidad que incluso puede tomar forma humana. Algunas personas saben que esa criatura está ahí. Otros ven al hombre del sombrero negro. Quizá un duende, una figura amorfa que se acerca, la escuchás cada vez más cerca. No podés moverte. Estás inmóvil, pero se acerca. Incluso si estuvieras durmiendo con alguien al lado no vas a poder tocarlo ni zamarrearlo y mucho menos gritar. Aunque haya alguien más en tu casa, se te comprime la garganta a punto de cerrar tu glotis. Y empezás a notar que te falta el aire. Y este ser está cada vez más cerca. Puede subirse a tu cuerpo, caminar por tu espalda, puede presionar tu pecho. Y entonces cuando esa entidad está a punto de robarte el alma, la parálisis termina. Vas a gritar, vas a llorar, a transpirar, encender las luces, contarle a todos lo que acabas de vivir. Y algunos podrán creerte y otros no. Dirán que solo tuviste una pesadilla, pero nosotros sabemos que no. Lo que vos viviste es una verdadera parálisis de sueño. Un fenómeno paranormal. ¿Te visitó una entidad del bajo astral? ¿Un espíritu esclavo enviado por un brujo para hacerte daño? ¿El fantasma de un fallecido que todavía habita en tu casa? ¿O simplemente fue un fenómeno psicológico o neurológico? ¿O estos seres que merodean nuestra habitación son auténticos extraterrestres que vienen a abducirnos y por eso toman el control de nuestro cuerpo? ¿Sabías que Bess Craven, el creador de Freddy Krueger, sufría constantes episodios de parálisis de sueño en su niñez? ¿Y que siempre era visitado en medio de la noche por el hombre del sombrero? ¿Qué en él se inspiró para crear al personaje que aún hoy sigue asustando a niños y adultos en todo el mundo? Antes de seguir, no olvides seguirme en este canal, suscríbete aquí debajo, dale me gusta a este video. Te invito también a dejar tu comentario. ¿Podés pausar el video ahora y contarme aquí abajo cuál fue tu experiencia con parálisis de sueño? O si no, miralo hasta el final. Y al terminar, contame tu relato. ¿Y cómo saliste de ella? Soy Héctor Rossi. Acompáñame a develar este misterio. Especial paranormal en YouTube. Parálisis de sueño. Tras noche paranormal. La pesadilla, también conocida como el íncubo, es un cuadro de Henry Fuseli, un pintor suizo que se estableció en Gran Bretaña. El pintor hizo varias versiones de este cuadro, siendo la más famosa la de 1781. Es una de las obras más emblemáticas de este pintor y refleja los temas preferidos a lo largo de su obra. Satanismo, horror, miedo, soledad y erotismo. Henry Fuseli recrea en esta obra un mundo nocturno y teatral, con fuertes contrastes lumínicos que va a inspirar a toda la imaginería satánica del siglo XIX. La obra de Henry Fuseli presenta un aspecto contradictorio. Mientras la superficie del cuadro, la técnica, nos habla de mesura y contención, las tintas frías y dramáticas y el mundo de sus personajes, nos sumergen en un horrible y fascinante universo de horror. La expresión de la poética, tan británica, tan sublime. Su atmósfera de ensueño, su alusión al mundo de íncubos, demonios de la tradición inglesa, el aire de un erotismo de pesadilla, convierten a esta obra en un antecedente de surrealismo. Henry Fuseli, Parálisis de Sueño. Tras Noche Paranormal Marianela, ¿de dónde sos vos? Yo soy de General Rodríguez. ¿Y viviste experiencias de parálisis de sueño? ¿Tuviste una, tuviste varias? ¿Qué nos podés contar? Es que en realidad uno no está durmiendo. En mi caso, con él yo me despertaba entredormida y ahí sentía que no podía moverme, que no podía expresar palabras, no podía hablar, no podía mover la boca, solo podía abrir y cerrar los ojos. Yo, en mi caso, con él, nunca tuve experiencias de ver nada extraño, pero sí esa sensación de miedo y de terror que te inunda todo el cuerpo es indescriptible. A mí me pasaba mucho, ya te digo, en mi adolescencia y era una sensación de decir, bueno, aprieto los ojos y me vuelvo a dormir, pero también costaba, que capaz que duraba unos minutos, no era mucho, pero para uno en ese momento era eterno. ¿Vos vivías con alguien? ¿Vos dormías con alguien? ¿Vivías con alguien cuando te pasaba eso? Con mis papás y mis hermanos. ¿Tampoco podías pedir ayuda, digamos, en el momento de la parálisis del sueño, no te salía la voz? No, no, pues ya te digo, alrededor de los 13, 14 años vivimos en una casa quinta y mi habitación era la del fondo, así que por más que haya pedido ayuda, yo dormía muy alejada de los demás. La última que te pregunto, me parece interesante lo que estás contando. ¿Cómo hacías para zafar de la parálisis del sueño? Vos no veías nada, pero estabas paralizada con un terror tremendo, ¿y cómo hacías para salir de ahí? Al principio yo sentía que se me corrieran las lágrimas y cerraba los ojos y trataba de dormirme, trataba de respirar profundo, y ahí en ese momento era como que se ve que me dormía o me despertaba del todo y ya podía moverme. Como que empezaba a reaccionar mi cuerpo. Entonces ahí... ¿Siempre te pasaba de noche? Sí, siempre de noche. Por eso yo muchas veces me he dormido con la tele prendida, incluso con la luz, pero bueno, mi papá siempre al ver a la noche siempre iban a revisarnos y si veían que estaba la tele prendida, yo dormía, me la apagaban o me apagaban la luz y después, bueno, yo cuando me despertaba con esa parálisis era que no entendía porque estaba todo apagado de vuelta y yo me había acostado con la tele prendida, pero bueno. Pasó así, yo estaba durmiendo y el sueño era con un perro, ¿viste? El perro me corría y yo iba en una casa pasando de una habitación a otra cosa así hasta que en un momento me encuentro acorralado, ¿viste? Y bueno, traté de luchar, luchar, pero como que no me podía despertar. Y por allá el perro me muerde, ¿viste? Cosa es que cuando el perro me mordió hice todo como que me sentí muerto, digamos. Por allá me despierto y digo, qué boludo, estás soñando, pero en ese interés no me podía mover, no podía hacer nada, ¿viste? Y ahí digo, digamos, la mente, la mala pasada que te juega, porque vos te querés mover, te querés despertar y no podés. Lo impresionante de tu relato, Alfredo, es que se mezclan dos cosas. Por un lado, la parálisis del sueño, porque vos estabas inmovilizado, pero por otro lado, algo que ocurre en un sueño, ¿no? Digo, lo que pasaba en ese sueño, en esa pesadilla que vos estabas teniendo, lo estabas sufriendo en carne propia porque incluso no podías despertarte, ¿entiendo bien? Y cuando despierto, ¿viste? Digo, qué boludo, eso es un sueño, pero a lo que voy, no, lo que es la mente humana. Claro. Y vos te creés toda la película, digamos, ¿viste? Y cuando desperté, te la aspirado, mojado por completo, ¿viste? Y eso fue así. Según algunos cálculos, hasta un 60% de las personas sufrieron alguna vez en su vida este extraño y angustioso episodio llamado parálisis del sueño. O bien al despertarse, sintieron que no podían moverse ni los brazos, ni las piernas, ni el tronco, ni el cuello y además de sentir una fuerte presión en el pecho. Por otro lado, podían oír y ver, pero sin poder girar los ojos. Es decir, como si estuvieran muertos, pero conscientes. De ahí que en algunos países de Latinoamérica se llame a este trastorno la subida del muerto o se te subió el muerto, aunque técnicamente se lo denomine parálisis de sueño. Por otro lado, no pocos de los afectados por este trastorno tienen alucinaciones visuales o auditivas, muchas de ellas referentes a la presencia de personas en su entorno, aunque no las pueden ver, o de objetos, incluso, tienen la sensación de que el colchón se hunde. De ahí la denominación de que el muerto sube y la vinculación de este trastorno tradicionalmente con la presencia de espíritus o de viajes astrales. Los episodios duran algunos segundos, algunos tres minutos. En ese instante recuperamos el control de los movimientos y recuperamos la conciencia. La mayoría de los afectados experimentan una profunda angustia y terror, en especial si es la primera vez que sufren la parálisis de sueños. Pues yo me había separado hace poco tiempo y venía una racha que me venían pasando cosas malas, muy seguidas y cosas raras, incluso sueños raros también. Pero no le presté atención porque pensé que era por el estrés, por la depresión, cosas que, normal, después de una separación, ¿no? Vos te, perdóname, vos te separaste y te fuiste a vivir a otro lado. Claro, me fui a vivir a otro lado. se alquiló una casita, un buen ambiente. En una de las noches yo me desperté porque me sentí observada, pero no le presté atención. Pero en ese momento que me desperté se vio como una oscuridad absoluta. Generalmente entraba una luz sobre la luz del patio, digamos, ¿no? Que teníamos como un patiecito. Entraba una luz del vecino. Pero también no se veía esa luz, se veía una oscuridad absoluta y yo no me podía mover y yo me puse muy nerviosa en ese momento y de golpe vi como una sombra que salía de la pared y se acercaba a mis pies y me puse muy nerviosa porque no me podía ni mover ni hablar. Perdona, perdona que yo te voy repreguntando para que también la gente que está viendo esto en YouTube se pueda hacer la imagen. Vos desde la cama ves que desde la pared sale una silueta, una sombra. Una sombra, sí, porque no alcanzaba a diferenciar una silueta. Se veía una sombra una sombra que se empieza a acercar a los pies de la cama y yo me puse muy nerviosa porque me quise levantar y no pude. en el momento en el momento que me quise levantar como que esa sombra se tiró encima mío y me ahorcaba. Yo sentía que no podía respirar y no podía hablar, no podía decir ni moverme, nada. Era una sensación horrible. Parecía que me estaba muriendo y esa cosa me seguía apretando, me seguía asfixiando y yo en ese momento recordé que por ahí una amiga que va en la iglesia me contaba que en ese momento hay que pedirle a Dios, ¿no? A pedirle a Dios en el nombre de Jesús de reclamar con Dios. Para reprender a eso, digo, creyendo en que la parálisis del sueño es un fenómeno paranormal, para reprender a esa entidad oscura. Claro, para reprender lo que se vaya. Y en ese momento yo empecé mentalmente porque no podía hablar a pedir, exclamar pidiendo socorro, digamos. Y en ese momento que yo pedí socorro como que esa cosa fue más bruto, fue como que más cosas me acercaban. Se enojó. Cuando vos invocás a Dios o a Jesús, ¿qué oración hiciste? ¿Te acordás? Que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo que derramó por mí, que se vaya todo espíritu maligno que me quiera dañar. Eso es lo que reclamaba varias, dije tres veces. En la tercera vez, esa cosa como que me levanté y me tiró al piso. Ah, o sea, que vos sentiste físicamente el contacto en tu cuerpo que te arrastró y te tira al suelo. Exacto, sí, sí, no sé cómo explicarlo porque fue cuestión de segundos, yo en el piso, como una rapidez que no lo puedo explicar. Y esa cosa se esfumó. Y yo después al otro, no me podía levantar. Cuando intenté levantarme, prendí todas las luces pensando que había entrado a alguien porque pensé que era alguien con tanta fuerza y no, estaba todo cerrado. Así que... ¿Vos pensaste un secuestro, un robo? Digo, vos creías que había delincuentes en tu casa, intrusos. Claro, pero no había nada abierto, así que me asusté. Me fui al baño a revisarme porque me dolía mucho esto y resulta que tenía todo colorado acá. Tenía todo colorado y me dolía muchísimo la garganta. El cuello. Claro, sí, sí. En ese momento... Como si te hubieran asfixiado, horcado. Horcado, sí, y me asusté mucho. Entonces, en ese momento yo llamé a esta amiga que me hizo recordar lo de la oración. La llamé y le comenté lo que me pasó. Y ella me dijo, seguramente es un espíritu maligno. En la tarde te paso a visitar con el pastor. Yo le dije, bueno, está bien. Bueno, ya esa noche no dormí, dejé todo prendido. Y bueno, y en la tarde cuando ella vino, con el pastor y dos personas más, empezaron a hacer una oración que yo no recuerdo en este momento, pero decían cosas exclamando, muy parecido a lo que yo dije, sacando todo espíritu maligno de la casa, ¿no? Y tiraban, me decían que era aceite de ungir para sacar los malos espíritus. Y bueno, en ese momento que ellos reclamaban y decían que se fuera, qué sé yo, como que se empezó a golpear todo, puertas, ventanas, pero no se golpeaba. Vos mirabas y no había nadie que te veía. Te escuchaban los golpes, ¿viste? Como en las películas, como el exorcismo de Emily Rose, como el exorcista, digo, como en las películas. Sí, fue algo así, fue muy tenebroso porque vos mirabas y no veías a nadie golpear y se escuchaban los golpes terribles, terribles, terribles. Yo en ese momento me la que lloré del susto y mi amiga me agarraba la mano y me dice, no tengas miedo, seguí orando como hace el pastor. Es una noche más de tantas noches que tuve. Era una noche de mucho frío, yo dormía normal como siempre, pero esa noche pasó algo inexplicable. O sea, yo dormía pero sentía esa presencia que siempre estaba rondándome y yo me quería despertar y no podía. Y no podía, tenía el cuerpo rígido, pero mis ojos luchaban por despertarse. En un momento los abrí, podía ver alrededor mi habitación, pero no podía mover el cuerpo. Se me volvían a cerrar los ojos y en la segunda vez que pude vi a una altura más o menos de un metro y medio o dos como alitas, como cosas de colores así que iluminaban mi habitación. A veces se veía como una presencia que había parada al lado mío. Bueno, logré despertarme completamente y esa presencia que estaba ahí me habló y me dijo ¿Te habló? que me habló, sí, me habló. Se me paralizó el corazón, te digo. Antes de contarme qué te dijo, te quiero preguntar cómo era esa presencia, cómo era. Oscura, muy alta y no tenía rostro, no le vi rostro, pero se sentía con una fuerza muy grande que estaba cerca mía. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo no iba a ser nunca de nadie, que yo le pertenecía y en ese instante sentí como que una fuerza muy fuerte penetró mi cuerpo y como que algo se entró dentro mío. Fue terrible, no podía dormir, tenía mucho miedo. Bueno, pasó un tiempo y me animé a contarle a mis papás y ellos me llevaron a un señor que me dijeron que era parapsicólogo o algo así, no me acuerdo ahora muy bien. Bueno, apenas llego, ese señor me hace pasar, me sienta y me dice no digas nada, pero yo veo a alguien que está por momentos de un lado, por momentos del otro lado tuyo y otros momentos dentro tuyo. Me dice te lo tengo que sacar como pueda porque no veo que sea nada bueno, me va a costar, pero voy a tratar de ayudarte. Acá viene lo feo de todo esto, que yo nunca hasta el día de hoy no le encuentro la solución o qué pasó. Me dijo que tenía que volver este señor. Bueno, yo volví más o menos a la semana y no estaba. Según los vecinos no estaba. Me dicen volver dentro de otra semana tenía que pasar. Paso otra semana, vuelvo. Salo una viejita, muy viejita, y estaba la casa como abandonada, como que hacía años que no vivía gente, era raro. ¿Y qué me dijeron? El señor había fallecido hacía 15 días atrás. O sea, nunca me enteré nunca me enteré si me lo sacó o si esa ¿cómo se dice? Entidad. Entidad. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Hace poco yo sentí esa presencia otra vez. Si yo te lo comenté. Contámelo para la gente que esté mirando esto ahora en YouTube. Lo que me pasó hace poco. También, que estaba entredormida, pero más despierta que dormida. Entonces, veo esa presencia alta que yo te mandé el dibujo y me miraba como que me acechaba cuando se quiso acercar a mi cama y yo lo miré se metió por la pared. No vas a ser nunca de nadie me pertenece. O sea, que la entidad que estamos viendo el dibujo, el dibujo que la gente está viendo es ese que vos nos enviaste. Así como estaban los pies de tu cama, después, cuando advierte que vos lo detectás o la detectás a esa entidad se funde y se mete en la pared. Ahora sí. Antes me hablaba. Hasta que no me despertaba no me dejaba. Ahora directamente es como que me vigila, pero no me habla. Pero sentís que ahora te hace menos daño que antes, ¿no? Digo, la anécdota que contás de haber visto a este parapsicólogo curandero que le contás el tema a él te dice que la presencia no es buena, que te tiene que quitar y luego él muere. ¿Le da un cierto misterio a la historia? Y ahora lo que yo noto con tu relato es que esa entidad o ese espíritu, porque no sabemos en definitiva qué es, está vigilándote pero con menos violencia que antes o con menos, a ver, con menos fuerza porque se esconde. Exacto. Es como que perdió fuerza. No vas a ser nunca de nadie y me pertenecés. Pero ¿podemos morir en medio de una parálisis de sueño? Según Bess Craven, el director y guionista de la película Pesadilla en la calle Elm de 1984, el personaje de Freddy Krueger estuvo inspirado en tres artículos que leyó en el periódico Los Ángeles Times. En dichos artículos se narraba como una de las personas que vivía en el sureste de Asia murió mientras dormía. Murió en medio de una pesadilla. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que no quería dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada ya que había estado varios días despierto sin poder dormir hasta que una noche se quedó dormido. Lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la madrugada lo oyeron gritar y al entrar al cuarto lo encontraron muerto. Bess Craven dijo se realizó una autopsia. y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente de causas inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto. Encontraron además muchísimas pastillas para dormir que pensaron que había tomado pero no. Él las había escupido. Las escondió. Dijo Craven me pareció esta una historia tan increíblemente inspiradora y dramática que tuve intriga durante todo un año hasta que decidí escribir acerca de esta situación. Craven sostuvo en una entrevista que el origen de Freddy Krueger está también basado en algo que le ocurrió a él cuando era niño. Una noche mientras estaba en su habitación escuchó ruidos y vio a través de una ventana a un hombre de aspecto tenebroso estaba en la calle. El hombre lo miró fijamente a los ojos y empezó a sonreír. Tras estar escondido en su cama Bess Craven volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Craven le contó a su hermano mayor y cuando él bajó las escaleras para examinar no había nadie. Según el director la idea de un adulto aterrador que asustaba a los niños fue el verdadero origen de Freddy Krueger. La idea del guante está basado en el temor inconsciente que tenemos los humanos a los depredadores y las cuchillas que tiene Freddy representan las garras y los dientes y los cuernos de esos animales. El color del suéter de Freddy surgió tras leer en una revista americana de 1982 que señalaba que los colores que más chocaban al ojo humano a la retina eran el verde y el rojo. Otras hipótesis sobre la parálisis del sueño son las posibilidades de que entidades del bajo astral que podemos dividir en dos nos visiten durante la noche. Por ejemplo los restos etéricos de seres que estuvieron vivos que quedaron de este lado que una vez muertos no pudieron despegar no pudieron evolucionar y siguen dando vueltas vos no sabés quién vivió en tu casa antes quizá quedó alguna entidad las corrientes orientalistas que hablan de parálisis del sueño están confirmando que lo que podés ver es el cuerpo emocional el doble etérico de personas que estuvieron vivas y quedaron en este plano es más si nos encontramos con un fantasma belicoso quiere decir que la persona en vida era verdaderamente molesta y hoy no nos quiere dejar dormir mucho peor no te quiere dejar vivir todos sabemos que si nos alteran el sueño nos alteran el humor si nos alteran el humor vivimos mal y si vivimos mal rompemos vínculos todo empieza en el sueño más testimonios en primera persona sobre parálisis de sueño Siana primero gracias por estar con nosotros y escuchamos tu relato bueno todo empezó cuando era adolescente y la verdad es que muy bien no sabía lo que me estaba pasando cuando tuve estos episodios que fueron muchos el primero fue una noche que escuché un ruido y llamé a mi perra para que me acompañe porque me había asustado la perra no quiso entrar a la habitación y eso me llamó la atención porque ella siempre dormía conmigo esa noche no quiso y dejé la luz prendida porque no sé era como que me sentía mucho más segura con la luz adolescente en ese momento eras chiquita y tenía 16 años cuando me pasó por primera vez tomé un rosario que me habían regalado para mi comunión y en un momento sentí como que un frío de los pies que se apoderó de todo mi cuerpo y solamente podía ver la luz del velador y mi mano se cerró con todo y apreté la cruz y empecé a rezar porque era como que yo sentía que estaba consciente que no era un sueño porque hace un rato me había levantado y en ese entonces empiezo a escuchar como que cambian el dial de la radio ese sonido que es molesto y como que te escuchan muchas voces y escuché la voz de una mujer que me dijo que mi Dios me iba a salvar mi Dios te va a salvar así clarito clarito pero era como que se escuchaba de lejos en ese momento no no fue como que pensé que me iba a morir porque era terrible no podía gritar no me podía mover y no sentía nada en el cuerpo y en un momento fue como que me liberó como que ahí pude abrir los ojos vi el velador y cuando abrí la mano tenía las puntas de la cruz clavada en la palma de la mano y fue como ¿qué me pasó? o sea ¿qué fue eso? y la verdad que fue horrible fue la única vez que escuché la voz de esa mujer y las otras veces que tuve esos episodios era como que yo sentía que era la presencia de un hombre siempre de noche y como que caminaba a los pies de la cama yo tenía en ese entonces piso de madera porque la casa donde yo ahora vivo es una casa vieja muy 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 vieja donde vivió mucha gente y para mí no sé era como que alguien rondaba por la habitación ¿vos sentías el rechinar de la madera alrededor de tu cama como si hubiera un hombre haciendo guardia montando guardia merodeando alrededor tuyo? tal cual sí o como que me miraba como que se quedaba parado a los pies de la cama y después se iba porque yo sentía sentía y parecía que él caminaba acá en la habitación y escuchaba así como como lamentos todos estos episodios cuando vos eras adolescente digamos ocurrieron ahí y te hago otra pregunta porque hiciste referencia que en tu casa vivió mucha gente antes ¿hay alguna hipótesis o alguna versión que tengas de que haya pasado algo en esa casa por lo cual estén estos eventos paranormales? sí bueno yo empecé con todo esto antes de mudarme yo empecé a tener episodios que en ese entonces pensé que era algo emocional porque era chica y era como que esas cosas solamente pasaban en las películas no es que me iba a pasar a mí y cuando llegué a esta casa esas cosas como que se intensificaron más empecé con el tema este de las parálisis del sueño y las primeras noches que yo estuve acá tuve la la imagen de una mujer sentí un golpe en el pecho y cuando abrí los ojos la vi grité y mi papá entró a la habitación y me dice ¿qué pasó? ¿qué viste? y se fue directo a una de las paredes de la pieza y yo le digo pa ¿qué haces? o sea se dice que alguien me golpeó entonces él me dice ah no no pasa nada después de mucho tiempo él me dijo que cuando él había vivido acá de adolescente él había visto o creído haber visto una mujer sobre la pared esta donde de mi habitación que era la habitación de él cuando él también era adolescente y como es una casa muy vieja en aquellas épocas la gente velaba los muertos acá porque no existían las salas velatorias entonces mi papá dice que bueno que seguramente alguien rondaba además de que mi bisabuela murió en esta casa que mi papá siempre hizo referencia se usaba mucho perdona pero es muy importante lo que acabas de decir se usaba mucho esto de velar a la gente en sus casas digo era una costumbre muy usual no solamente en Argentina en España en muchos países en tu casa entonces vos tenés la certeza que velaron gente sí 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 y que falleció bueno mi nona que mi papá siempre dijo es la nona no tenés que tener miedo pero no es la mujer que yo vi porque yo la vi clarita vi bien su cara vi el pelo fue muy nítida la imagen por eso fue como que no revisó porque no lo podía creer lo que estaba viendo dentro de las larvas astrales podemos hablar de los cascarones estas mismas formaciones que llevan un tiempo alimentándose adquieren mayor tamaño y más densidad suelen tener un tono amarronado o gris oscuro muchas veces con forma de algo semejante a una serpiente a veces las vemos enroscadas sobre sí mismas se las aprecia sólidas se mueven por su cuenta y dan toda la sensación de estar vivas aunque se comprende que en realidad son replicadores de emociones simplemente emanan emociones semejantes a las que tenemos en nuestra casa y si la parálisis de sueño tiene que ver con visitantes de otros planetas ya de por sí las abducciones extraterrestres son un tema muy controvertido que lleva debatiéndose durante más de 60 años pero Carl Young el controvertido psiquiatra y psicólogo explica en uno de sus libros que las abducciones extraterrestres tienen una relación directa con la parálisis de sueño misteriosas luces extraños ruidos no poder moverse la sensación de estar flotando sobre la cama grandes figuras oscuras cicatrices e incluso marcas en el cuerpo definitivamente son señales de que hay algo detrás de la parálisis de sueño este tipo de evidencias pueden demostrar que efectivamente hay seres extraterrestres que quieren secuestrarnos en los casos donde la víctima es consciente de todo lo que pasa alrededor puede aparecer una nave con luces intermitentes y la persona siendo transportada flotando hacia ella una vez adentro de la nave la persona puede ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos y médicos dicen por ejemplo la eliminación de óvulos o de espermatozoides y la implantación de un objeto pequeño en la nariz o en otro lugar del cuerpo la comunicación con los extraterrestres es generalmente nula pero si ocurre se va a realizar mediante telepatía el abducido se siente impotente y normalmente está completamente paralizado muchas víctimas de la parálisis del sueño y de las abducciones extraterrestres coinciden en describir que el ser está en una parte de nuestra habitación una criatura de color gris de unos 4 metros de altura con un cuerpo delgado cabeza grande ojos enormes negros e inclinados estos seres grises son generalmente descritos sin pelo y con solo tres dedos en cada mano aunque no es muy común en algunas ocasiones las víctimas se despiertan con la ropa manchada de sangre con implantes o en los peores casos con algunos órganos vitales que están desaparecidos o fallándoles algunos científicos han sugerido que este tipo de personas pueden tener algún problema en el lóbulo temporal según algunos estudios algunas personas con lóbulos temporales relativamente lábiles son más propensas a la fantasía y a inventar sobre estas experiencias de parálisis de sueño y abducciones extraterrestres los expertos en conspiraciones creen que el propósito de este tipo de abducciones en mitad de la noche es la de un vasto programa de cría extraterrestre es necesario la recolección de óvulos y de espermatozoides de los seres humanos con el fin de producir extraterrestres híbridos algunos abducidos afirman haber visto fetos en frascos especiales y algunos afirman haber visto niños extraterrestres medio humanos espero que te esté gustando este especial paranormal de youtube suscríbete a mi canal deja tu comentario acá abajo dale me gusta y compartilo en tus redes sociales ah y suscríbanse a Bebana Radio películas que hablan de parálisis de sueño pesadilla siniestra del año 2017 Alice es una doctora del sueño una mujer de mente racional que se ve obligada a abandonar la razón científica cuando se encuentra con una familia que está siendo aterrorizada por un parásito conocido como la noctiza 3 otra película de parálisis de sueño es Mara del año 2018 Kate una psicóloga criminalista investiga la muerte de un hombre teóricamente asesinado por su esposa al profundizar en el caso Kate empieza a sospechar que existe un demonio que mata mientras sus víctimas duermen y la próxima puede ser ella esta película del 2018 es una película rusa que te recomiendo pesadilla es un documental estadounidense del año 2015 dirigido por Rodney Asher la producción fue estrenada en enero en el festival de Sundance y se centra en la parálisis del sueño en el documental se entrevista a ocho personas que alegan haber sufrido este fenómeno en el que se ven incapaces de hacer frente a lo que creen suele ser una pesadilla el relato ofrecido por cada entrevistado es dramatizado por actores profesionales y sin lugar a dudas pesadilla es un documental que no te va a dejar dormir la parálisis de sueño es un fenómeno por el que se produce un despertar incompleto de la persona aparece en la transición entre el estado de sueño y la vigilia normalmente en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse este trastorno del sueño que se sitúa dentro del grupo de las parasomnias según la clasificación internacional de trastornos del sueño afecta a uno de cada mil habitantes durante la fase del sueño REM existe una gran activación de la corteza cerebral es cuando se mueven los ojos rápido se producen los sueños y ahí se da una atonía muscular generalizada estamos paralizados en ocasiones estas características fisiológicas del sueño REM se introducen de alguna manera en la fase no REM es decir entre el sueño más profundo y la vigilia una falla en el cerebro que ya inmovilizó nuestros músculos se despierta está consciente es característica la paralización de la laringe lo cual imposibilita el habla de la persona mientras se produce la parálisis por eso no podemos gritar esta es la explicación neurológica y psicológica de la parálisis del sueño pero yo quiero invitarte a vos a que me cuentes tu propia experiencia hemos hablado con mucha gente hemos investigado se vienen nuevos especiales de youtube paranormal suscríbete a mi canal toca la campanita dejame tu like dale tu me gusta a este video contame acá abajo que te pareció este especial relatame narrame tu propia experiencia con parálisis de sueño compartilo en tus redes sociales y suscribite a Bebana Radio de lunes a viernes a las 10 de la noche hora de Argentina hacemos trasnoche paranormal a la noche paranormal nuestro programa de radio que ya lleva 7 temporadas y que es un éxito en Argentina y en Latinoamérica ¿te gustan las historias de terror? trasnoche paranormal en Spotify tenés toda la temporada 2019 como podcast para escuchar cuando vos quieras te dejo aquí debajo todos los links Spotify nuestro canal maneras de suscripción y mucho más muchas gracias soy Héctor Rossi y vuelvo pronto ojalá puedas dormir trasnoche paranormal videoonormal van hoy tocam fazer y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.